¡Felicidades a la vagabunda por estos 12 años! Muchas gracias por traernos libros, diversión, talleres y espectáculos bien chidos como los cuentacuentos. Y invitamos a las niñas y a los niños a que estén pendientes en las próximas actividades cuando la vagabunda ya pueda salir de su casa y pueda llevarnos toda esta maravilla que trae adentro de su estómago. Y además, le vamos a cantar las mañanitas. Mi nombre es Nadia Altamirano, soy narradora oral y ahí nos vemos.